bienvenidos a un reporte super ultra especial este reporte sale por los datos que se han venido presentando en los días anteriores como siempre nos acompaña nuestro experto experto analítico nuestro experto en números alfredo tal hola hola pues bueno vamos a empezar esto a ver de qué trata porque estamos esto pues primero que nada estoy ahorita yo viendo este que tenemos dos comentarios ya por fin primera vez que debemos dos comentarios en el vídeo y ya tiene 21 visualizaciones pero hay que ser este bueno este vídeo es rapidísimo nada más va a durar entre 5 y 10 minutos máximo se presenta si quieres vamos directamente a los promedios móviles perfecto promedios móviles y bueno lo que bien si lo que habíamos visto lo que había dicho si se rompió el el techo la resistencia de los 3500 puntos y de hecho este es poco común que se haya acercado al fibonacci y se haya se haya disparado y lo rompió fuertemente porque pues de los trabajo de los 272 mil 800 que estábamos en específico son 2771 se fue hasta los tres mil casi cuatro mil puntos bueno cuatro mil cuatro mil cuatro mil casos diarios y yo creo y como vamos a ver ahorita en los datos tal vez no es el impacto que viene dándose semana con semana porque ahorita lo van a checar según las desviaciones estándar este estos casos estarían o sea ya con el rompimiento al alza esto estaría llegando según los la desviación estándar casi a los veintiséis mil casos puse déjame checo veintiséis mil setecientos treinta o sea vamos a decirlo que en veintisiete mil yo había dicho que iban a llegar a los dieciocho mil quinientos diecinueve mil dieciocho mil quinientos diecinueve mil quinientos pero si me voy a quedar bastante corto por eso hago la conexión digo llevamos en diferencia de de la de martes a martes tenemos una variación de dos y 12 puntos 62 por ciento de miércoles 12 punto 97 por ciento esto es comparando el lunes con lunes martes con martes miércoles con miércoles y este el déjame cayó esto y lo más importante es que se está la proyección que tengo con desviación estaba con lo que se está registrando estamos viendo una una variación del de la mitad o sea ya no está dando el seguimiento a la desviación estándar que esto está dando a entender que se está desacelerando o sea ya se confirma la desaceleración más no la tendencia bajista que habíamos dicho que se podía dar que yo aseguraba que se podía dar pero también estoy chequeando que este que pues la gente si está desobedeciendo un poquito en la las restricciones de nada más llegó el primero de junio y si se ha visto una afluencia y también se está viendo en el tráfico o sea la verdad es que sí este el en esta semana la noticia de que en metro observatorio si no tengo mala noticia y después fue en el metro zapata entonces este tal vez sí aquí en la ciudad de méxico ya estamos este en una parte de desaceleración que habíamos dicho que si se alimentaba mayoritariamente los casos diarios por la ciudad de méxico y el estado de méxico pero también si estamos viendo que hubo un repunte tal vez el fin de semana cayó un poco el el número de contagiados pero el lunes y martes se voló hasta los 40 mil entonces si vamos a ver vamos a ver números superiores a los yo había dicho que iba a estar entre los dos mil 500 y los tres mil esto lo mueve completamente y nos manda al soporte lo rompe se queda entre tres mil y cuatro mil y lo más seguro es que vamos a estar en los 24 mil 500 aproximadamente o sea no vamos a crecer tanto de la semana pasada que fueron veintidós mil ok entonces tenemos una desaceleración pero no una tendencia bajista es correcto de hecho si se pueden dar cuenta en la última parte este digo ya ahorita yo también cambié a promedio móvil vean como el día que habíamos dicho todo el análisis queda con que concuerda pero al tener un aumento de pues casi fueron mil casos de hecho fueron la diferencia son mil ciento diez casos mil ciento diez mil ciento diez casos estamos hablando de que si tuvo un crecimiento fuerte y el siguiente que fue el día de hoy se mantiene flat si así nos damos cuenta va va a simular mucho la figura que tenemos de la semana pasada que bajó aumenta se mantiene y después se desacelera así y entonces estamos si estamos viendo que ahora sí este todos los promedios móviles ahora sí se despegan pero si se dan cuenta el promedio de cinco y el promedio de diez están muy pegados entonces si nos está diciendo que se acerca la desaceleración ya estamos en la desaceleración pero estamos a escasos escasas semanas una o dos para que para que si se confirme ya la tendencia bajista pero vuelvo a decirlo todo va a depender del número de va proporcional esto al número de sospechos sospechosos pero también el día de hoy fueron bastantes sí y también es hay que rescatar algo importante de de el subsecretario señor lópez del hotel que dijo que esté una de las gráficas hay que poner mucha atención si tienen más interés es cómo se alimentó el día de hoy porque se rompe el máximo de muertos y es porque desde hace casi tres semanas casi un mes de hecho se alimentó el día de hoy con esas muertes sospechosas o sea se mantienen como sospechosas pero hasta que se confirman alimentan al día de hoy entonces por eso había dicho en una de las creo que la semana pasada o hace dos que normalmente iban a estar en aumento porque estaban en sospecha algunas de funciones y no esté y no se pueden aumentar a las fechas anteriores a pesar de que el buen día anterior la la fecha del deceso entonces se tiene que alimentar al día de hoy porque se confirma que fue por kobe listo si quieres vamos rápido a los datos vamos pero en la parte de ar en la parte de abajo estoy yo ok vámonos a la parte de hasta la derecha donde venían los promedios móviles y por ahí hay uno donde dice ese 12 en nuevo y ese 12 en la derecha hasta la derecha ese 12 nuevo ok eso es lo que eso es una parte muy importante que se que tenemos que ver porque la desviación estándar si se dan cuenta están en los 16 y lo y el 27 por ciento que había dicho entonces qué es lo que está sucediendo de hecho no la tengo no la tengo actualizada ahorita pero no creo que variaría mucho que es lo que me está diciendo o que si ustedes no le hagan caso a los a las primeras tres fechas vamos a irnos o sea lunes martes y miércoles porque ya sucedieron vámonos a lo que es jueves a domingo y si se dan cuenta lo que yo hago es lo siguiente multiplico bueno del número anterior lo le sumó un bueno pongo paréntesis uno más el la desviación estándar y eso me va a dar una estimación la estimación salió la semana pasada pero si se dan cuenta los números se aumentan bastante a tres vean serían hasta cuatro mil cuatrocientos el día martes que no fue el caso cuatro mil doscientos que tampoco fue el caso entonces estamos viendo ahí si lo comparamos de lo que ya pasó con lo que hubiera o sea con el estimado se se dispara o sea como yo creía que era una tendencia bajista entonces puse las desviaciones estándar del lado contrario entonces no estamos aquí en el flat pero yo estaba pensando que estaba aquí abajo y no aquí arriba y entonces confirma el día de de ayer al día martes y hoy día miércoles que va a seguir por el canal de arriba entonces ya después de esto vamos a darnos cuenta que los estimados de arriba los puse suavizados y los pongo con un once por ciento de semana con semana o sea jueves con jueves viernes con viernes etcétera etcétera y entonces se van a dar cuenta que lo que pasa es que nos vamos a ir a los veinticuatro mil seiscientos seis en vez de los veintiséis mil setecientos veintinueve que está estimando hay una diferencia de dos mil ciento veinticuatro casos que sí es importante son más o menos como un diez por ciento de de diferencia ya ni hablemos de de mi estimado con este número porque se está iría yendo a más a unos cinco mil casos arriba estamos hablando de dos días aproximadamente que estaría arriba de esto estaría arriba de mi estimado entonces esto es el nuevo la nueva actualización creo que vamos a estar en los veinticuatro y medio poniéndole de veinticuatro a veinticinco porque este se confirma el rompimiento de de techo y este se confirma que sigue la tendencia alcista perfecto entonces vamos pero si se dan cuenta y eso es lo que quería decirles si checamos lo que ha variado de la desviación o sea si comparamos desviaciones estándar con lo que ha incrementado lunes con lunes martes con martes y miércoles con miércoles nos vamos a dar cuenta que en proporción es la mitad más o menos es la mitad de lo que las desviaciones estándar están diciendo que puede crecer entonces ahí es cuando confirmamos que si se está desacelerando pero no está este todavía no estamos en en negativos en retroceso entonces pues quedaríamos aproximadamente para el cierre de de semana en ciento quince mil casos aproximadamente así es lo que mostrábamos al principio si acumulados y y y si si exacto si en catorcena quedaríamos aproximadamente como en unos cuarenta y seis mil que sería una como de si yo creo que son como unos cinco mil o unos cinco mil arriba de hace de la catorcena pasada y si lo importante de ahorita grabar catorcena es de que son los casos activos se supone que duras con catorce días de enfermedad que son aproximadamente sí porque porque algunos bueno algunos perecen algunos casos recordémoslo lamentablemente y otros este llegan a ser leves otros se pueden extender por ser este de unidades de intensivas unidad de cuidados intensivos perdón y este y otros que si llegan a este nada más a ser hospitalizados y no tener este y no en cual en cuarentenarlos en en casa ok algo más que quieras agregar nada más yo creo que creo que es muy importante checar que esta semana no rompa los los cuatro mil que por las figuras que estamos viendo dudo que rompa los cuatro mil esta semana pero ya nada más quedan cuatro días pero si la semana próxima hay que estar pendientes porque tendría que confirmar la gráfica obviamente lo hacemos el seguimiento diario y yo se los puedo decir cada día que que está en la conferencia anoto yo los números y no me yo no me quedo a ver toda la conferencia para no tener un sesgo o sea nada más lo primero que dice antes de decir el número con esa información me quedo y obviamente la complemento con la información que me que me dicen las gráficas para que para no no llegar a ser tan repetitivo con la información dada por por las autoridades federales y no obviamente el análisis técnico y mi opinión como que tener un un análisis aparte pero llegamos a lo mismo sí 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 se complementan y eso sería todo creo que si si la tendencia sigue entonces posiblemente en el próximo la próxima semana si estaríamos viendo que repuede rebasar el el techo de los cuatro mil que se quede confirmándolo a los cuatro mil cuatro mil quinientos y este o ver ya empieza a tener mientras más cercanos sean los números o sea los números los casos diarios implica que va a haber menos o sea hay menos variación por ende por ende se va a va a afectar a la desviación estándar se va a se van a acercar los los datos y entonces eso implica de que empieza la la contracción pero eso este ya lo estaremos viendo en el transcurso de lo que queda de esta semana la próxima y la la segunda tercera semana de junio perfecto entonces sería todo por el reporte súper ultra mega especial sí ni modo no me gusta dar malas noticias pero pero hay que siempre hay que corregir no hay que corregir cuando cuando vemos que si el pronóstico estaba fuera de lo de lo estimado y de lo planeado y reconocer que pues a pesar de la información se pueden revertir las tendencias pues perfecto pues quince minutitos de vídeo así que bueno le damos aquí bueno pues gracias por los gracias por los que están suscritos gracias por ver este vídeo como siempre gracias alfredo no se les olvide suscribirse manita arriba like o dislike comenten ya ven que si estamos leyendo sus comentarios y mientras suceda nada más hasta el próximo vídeo hasta luego gracias siempre